De regreso en las carreteras americanas y estamos en la Beta 1.5, el rescalado del mapa ya está aquí amigos. Estamos en una ciudad nueva llamada Santa María que han agregado aquí en California entre Santa Cruz y Oxnard. Y aparte de la nueva ciudad, ¿qué es lo que trae este mapa? Pues bueno, este mapa consistía en hacer las carreteras más largas. Por ejemplo, un viaje de 100 kilómetros te iba a durar a lo mucho unos 300 kilómetros. Y van a duplicar los trayectos, las distancias. Por lo tanto, el mapa ya es más grande, un poco más grande debido a las quejas que hicieron los usuarios. Porque el mapa era bastante pequeño, pues los creadores del juego se han puesto a trabajar muy duro en este nuevo proyecto que consiste en alargar el mapa. Y después de estas expansiones, ya las nuevas ciudades que vengan, los nuevos estados que vengan en próximas actualizaciones, van a ser obviamente más grandes también. Bien, tenemos más intersecciones. Por ahora el mapa se ve como muy parecido, ¿no? Yo desde que lo abrí aquí en la Beta 1.5, como que sí lo noté un poco raro, me empecé a fijar. Y sí tiene bastantes diferencias. Por ejemplo, miren, esto apenas lo estoy viendo también. Aquí entre Phoenix y Camp Verde, estas carreteras no estaban así, ¿verdad? Esto tampoco. Y ahora miren aquí, estamos en Santa María y vamos para, pues bueno, tracé una ruta para ir hacia Stockton para ver qué tal está todo. Vamos a pasar aquí por Oxnard y por Los Ángeles, pero observen esta parte de Oxnard. Oxnard no era así, ¿verdad? Esto es como, nada más hay esto como en Phoenix. En pocos lugares tenemos esto y ahora ya lo tenemos también en otros lugares como Oxnard. En Los Ángeles también se ve un poco diferente. La ciudad no cambió, en la ciudad la dejaron igual, pero esta parte sí se ve un poco diferente. También tiene más intersecciones diferentes. Y observen esto también en la carretera número 5. Esto definitivamente no estaba aquí en la 5. Y pues bueno, nos vamos por aquí hasta Auron y vamos a llegar hasta Stockton. Obviamente todo el mapa está trabajado nuevamente, pero no lo vamos a recorrer todo porque es bastante tardado. Tardaría horas en verlo todo, pero cuando ya saquen la 1.5 como versión oficial, pues vamos a recorrerlo. A ver qué tanto cambió y San Francisco se ve muy parecido también, se ve muy igual. No cambió mucho, pero vaya que varias partes sí que cambiaron mucho. Por ejemplo, bueno, creo que esto ya estaba, ¿no? Esto desde Sacramento hasta Reyn, pero bastantes cosas sí que cambiaron, se agradece. Y me parece que el próximo estado va a ser Utah. No lo sé, esperemos que sea un estado grande, ¿no? El próximo que añadan. Y pues estamos aquí en el Walmart de Santa María. Traigo por aquí mi venado. Por si no conocían este camión, pues se los dejé en el Facebook para que lo descargaran, para que lo vieran. Este camión sirve en el modo multijugador. Si lo quieren descargar, lo tienen ahí en la descripción. Solamente que me enteré de que están bañando bastantes usuarios por usar camiones de este tipo. Es bajo su propio riesgo usar este venado que he hecho yo mismo. Y tenemos la carga de cero toneladas para recorrer el mapa lo más rápido posible. Y algo que les quiero comentar también. Escuchen el motor. El motor, este camión, ¿qué creen que es? Este es un T680, un Keyboard T680, aunque no aparente. Tiene unas partes de él, pero no aparenta. Aparenta más ser un P-Build 389, pero en verdad es un T680 con motor de W900. Bastante importante este dato. Tiene un motor de W900. Y ahora escuchen el motor, lo que le han hecho al motor del W900 en la Beta 1.5. El motor se escucha diferente, amigos. Escuchen. Por ahora todo normal, pero escuchen ahora cuando lo acelero. Se escucha bastante diferente, ¿no? El W900 está evolucionando. Y por si tienen la curiosidad, la Petra 389 también la probé y no la nerfearon, no la modificaron. Entonces, tenemos un sonido nuevo en el W900. Y vamos a salir de aquí, ¿no? Vamos a empezar a probar este mapa. Y pues aparecen el sonido del motor, ¿no? Ahorita vamos a frenarle con freno motor para ver si cambiaron el sonido también del freno motor. O se lo dejaron igual y, pues, bueno, el principal objetivo de este video es apreciar las carreteras nuevas, cómo han modificado todo para ver qué tan grande está el mapa ahora, ¿no? Estamos saliendo por aquí de la Walbert. Freno motor y se escucha igual. El freno motor no lo cambiaron. Me gusta el sonido, aunque yo creo que no lo cambiaron porque, bueno, yo creo que la empresa... Wow, ¿qué estoy haciendo? Salimos, bien. La empresa graba camiones en la vida real y mete los sonidos al juego. Entonces, este... Algunos sonidos los dejaron igual y otros sí los modificaron. No sé por qué lo hayan hecho así. A lo mejor algunos sonidos sí eran reales y otros no, y los han modificado para mejorarlos. No sé qué hayan hecho aquí en la versión nueva. Me abrí tanto porque había un carrito que no le quería pegar, ¿eh? Por si se preguntan por qué me abrí tanto, pues, bueno, y empiecen a apreciar todo. No me hagan caso, solamente aprecien la carretera. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Estamos saliendo de Santa María, una ciudad completamente nueva para nosotros. Un pueblo que ni yo sabía que existía ahí en California. Obviamente, lo que vemos nosotros en el mapa del American son solamente unos pocos pueblos, unos cuantos, porque en la vida real hay bastantes más entre los que podemos ver, ¿eh? Pero, bueno, estamos ya en la carretera. Vamos a ver qué hay de nuevo, ¿no? Qué tan largas son las distancias, porque dice que tenemos que recorrer 843 kilómetros para llegar a Stockton a entregar este cargamento. Obviamente, aquí no importa si recorremos más, si recorremos menos. El principal objetivo... ¡Wow! Yo me voy saliendo. ¿Qué estoy haciendo? El principal objetivo es descubrir lo nuevo, ¿no? Esto no lo había visto yo. Me está gustando, ¿eh? Para ser American, me está gustando más, ya que el American era muy sencillo, las carreteras muy simples. Pero me está gustando. Y este carrito es nuevo también, ¿eh? Este carrito de la derecha creo que es nuevo, o no recuerdo haberlo visto. Y, miren, entramos en unas montañas por aquí. Esto tampoco lo habíamos visto, ¿eh? Miren, un túnel por aquí que sale, que por este lado no tenemos túnel. Esto me recuerda, me recuerda bastante a GTA V, ¿eh? Cuando van ahí al campo, ahí cerca del Monte Chiliad, que la carretera que está hasta la derecha en el mapa, que te lleva hasta arriba, hay una parte que tiene un túnel en la izquierda y en la derecha no tenemos. Esto se parece bastante al GTA V, ¿eh? Por ahí tenemos como una planta petrolera, ¿no? Algo así en el mar. Y, wow, esto se parece también a Santa Mónica. Ahí es donde compramos las máscaras y... Ahí es donde empezamos la primera misión en el GTA V, donde nos robamos los coches deportivos. Creo que es como la tercera, ¿no? Pero, miren, aprecien estas carreteras que no habíamos visto, ¿eh? Esto es completamente nuevo. Me está encantando, de verdad. Se me empezó a actualizar el Steam en América en esta mañana y dije, ¿qué será, eh? Voy viendo y es la Beta 1.5. Pues vamos a ver qué trae, ¿no? Vamos a ver qué contiene esta Beta. Perfecto. ¿Y dónde estamos ya? Estamos llegando a Oxnard. Miren, vamos a ver qué tiene Oxnard. Por si se lo preguntan, por si se lo están cuestionando, el trayecto de Oxnard, que tiene como una ruta de un carril y... que primero tenemos un carril a la izquierda, una como minicarretera que se va por la derecha, que es solamente de un carril y luego que atravesamos la carretera para meternos nuevamente a la izquierda por una... como una especie de montaña off-road con un camino de tierra de un solo carril y ese trayecto no murió. Lo chequé y no murió. Ahí lo tenemos todavía. Es algo que también me daba miedo que lo hubieran quitado, pero ahí lo dejaron, amigos. No murió ese trayecto, por suerte. Y miren, estamos ya en Oxnard. Estamos en la super desviación. Aquí en la super intersección, vaya. Vamos a dar vuelta por aquí. Bueno, seguimos recto y el mapa nos lleva por aquí. Miren, observen esto ya. Podemos ver por aquí todos los puentes y las intersecciones ahí. Todo lo que han agregado. Perfecto, se agradece. Ya saben qué, ya ni siquiera recuerdo cómo era Oxnard. Ya estoy empezando a recordar un poco, pero no se parece en nada. Oxnard era solamente como una avenida, nada más, ¿verdad? Teníamos por ahí Gallon Oil, teníamos el taller y teníamos una gasolinera y nada más. Eso era Oxnard. Pero ahora es una ciudad grande. Es un lugar grande, vaya. Estamos llegando a Los Ángeles. Por aquí ya nos están anunciando Los Ángeles. Pero todavía estamos dentro de Oxnard. Bueno, ya lo atravesamos, pero todavía estamos como que dentro de los límites, ¿no? De la ciudad. Rebasamos al poli. Y se me hace mucho más interesante, ¿eh? De verdad, un gran cambio, un cambio muy drástico que han hecho los creadores. Los nuevos DLCs, los nuevos mapas que estén por venir. Miren, esto está interesante. Vamos a meternos a ver qué es. Oh, frenale, frenale. Es como una estación de descanso, miren. Una estación de descanso. Está bastante curiosa, ¿no? Miren, tiene como unas pares por ahí. Es como una cachimba. Bueno, me habían comentado que esa palabra es muy grosera en Colombia y en otros países, pero así se les dice en México. A esos lugares. Y pues está bien, ¿no? Se agradece que hayan modificado el mapa. Se prevía que este map rescaling, mejor conocido como rescalado el mapa en español, fue una noticia que salió hace como unos dos meses, más o menos, que los creadores del juego nos dijeron que iban a expandir el mapa. Y yo pensaba y mucha gente pensó que esto iba a tomar varios meses, pero no. Ya lo tenemos aquí. Y pues a disfrutarlo, ¿no? Yo creo que cuando se haga una... ¡Wow! Me llevo el poste. Yo creo que cuando se haga una versión estable no va a tardar en estar disponible en modo multijugador. Y vamos a poder ir con nuestros amigos a recorrer estas rutas nuevas. Esto me lo dejaron igual, ¿verdad? Esto sí lo recuerdo un poco. Sí, esto sí lo dejaron igual. Miren, ahora es donde nos encontramos un callejoncito por aquí. Miren, aquí justo delante esto sí lo dejaron igual. Esto ya me estoy acordando, pero vamos a meternos por aquí a ver si modificaron este lugar. Esto ya estaba. Esto no lo han añadido. Pero tengo la curiosidad de si lo modificaron o si lo dejaron igual. Al parecer lo dejaron igualito. Exactamente. Está completamente igual. Pero vamos a ver qué hay de nuevo en Los Ángeles. En la ciudad creo que todo va a estar muy igual. En la ciudad no va a cambiar nada por como vi el mapa. pero ya en las afueras de Los Ángeles como que sí va a cambiar un poquito la cosa, ¿eh? Estamos llegando ya a Santa María y que estamos en la playa del GTA V, vaya. por donde nos va a mandar el GPS. Vamos a ver. Ah, nos va a mandar. Vamos a meternos ahí por la mera por la mera orilla, vaya de Santa Mónica. Vamos a comprar una máscara de cerdo aquí como en el GTA V. Y vamos a visitar la casa de CJ también. El gimnasio que está por aquí también, ¿verdad? Por aquí está también el gimnasio. Y ahorita les muestro dónde debería estar la casa de CJ en el GTA San Andreas. Ahí donde está el bitumen. Exactamente ahí debería estar la casa de CJ. Aquí, miren. Aquí donde está este bitumen. Aquí exactamente. En vez de estar este bitumen debería estar la casa de CJ en el GTA San Andreas. Pero pues la quitaron, ¿no? Sería genial que lo hubieran dejado. Imagínense. Sería como un easter egg, ¿no? Vamos a... El GPS nos manda por aquí arriba por la izquierda pero pues vamos a salirnos derecho, ¿no? A ver qué... Qué nos encontramos por acá. Me parece que está exactamente igual a como estaba. Perfecto, sí. Lo dejaron igual. Por aquí continúa la playa. Vuelta, vuelta, vuelta muy abierta. Ya le pegué a la pared. Le pegué a la pared todo por andar jugando con la cámara y por andarme fijando con este camioncito T680. Pero ¿cuánto daño tenemos? Un por ciento. No hay problema. A ver si no me pega. No, ¿verdad? Casi. Casi me pega en la carga pero no. Pues ¿saben qué? Los Ángeles quedó igual. Los Ángeles de por sí de verdad se lo hicieron. Órale. Se lo hicieron con Los Ángeles pero ¿de qué nos quejamos, no? Los Ángeles ya... Ahí está lo que va a hacer. Entonces, pues Los Ángeles no importa que no lo hayan modificado porque Wally ya estaba bastante grande igual y tiene letrero de Hollywood. Tenemos Santa Mónica. Tenemos muchas cosas reales de aquí de Los Ángeles que... ¿de qué nos podemos quejar, no? De lo que sí tenemos que estar felices es del rescalado del mapa. Lo que han ampliado el mapa de verdad que sí hicieron un buen trabajo porque el mapa era bastante pequeño. Mucha gente de hecho no juega el American porque el mapa es pequeño. Ahora que el mapa es más grande les apuesto a que cuando esta versión ya esté estable y cuando ya esté el multiplayer se va a llenar otra vez el server. Bueno, no se va a llenar completamente pero va a haber mucha gente también nuevamente en los servers. Porque cada vez que hay una novedad aquí en el American pues se llena otra vez. Como que la gente tiene el American pero no lo juega casi nada seguido porque está muy aburrido a veces, ¿no? Pero ahora con la buena noticia con las buenas nuevas pues a darle duro al mapa nuevo, ¿no? Vamos a disfrutar el mapa en modo multijugador y pues vamos a ver qué tanto se llenan los servers, ¿no? De por sí con el Pier Abilt 389 se llenaron los servers pues vamos a ver qué tanto se llenan con el rescalado del mapa. Y miren, estamos a punto de tomar una de las intersecciones que les comentaba. Una intersección diferente en mi opinión una que no estaba antes una que han añadido en el rescalado del mapa. Vamos a ver qué tal. Esto ya es en las afueras de Los Ángeles, ¿eh? Ya salimos de la ciudad. Algo que no me gustó también de Los Ángeles es que no pusieron en el edificio el Chase Bank que en el GTA V vendría siendo el Maze Bank. El edificio circular, vaya, del que avientan los Carbobobs y todo eso. Y miren, esto no estaba y me parece que esto es completamente nuevo también. Vamos a subir por aquí por la derecha y miren esas intersecciones de arriba. Miren eso. Eso es nuevo también, ¿eh? Es nuevecito. Y vuelta por aquí por la derecha. Había un carro y no lo vi. Un carro y no lo vimos, ¿eh? No lo vi. Es que vamos de subida y aparte esto me tapa todo el suelo pues me llevé el carrito. Vaya, 18% de daño. Ya choqué como dos carros a propósito, ¿no? Bueno, este no, pero hace rato choqué uno a propósito para que no me quitara el lugar. Y bueno, este choquecito. Bueno, este choque pues que nos puso el 18% de daño. Miren, ahorita pasamos por aquí abajo. Qué increíble, ¿no? Hay muchos, muchos lugares hacia arriba como por donde acabamos de pasar justo hace tres segundos. Muchos como puentes que se van por arriba pero que solamente son estéticos en el mapa. Ahora ya tenemos más de estos pero sí los podemos transitar, ¿eh? Ya no son solamente estéticos, ya son manejables, vaya. Rebasamos este Toyota Prius. Uno de los carros más vendidos en el mundo por cierto. Bueno, sobre todo en Estados Unidos. Bastante visto por ahí en las calles americanas y aquí el GPS como que se comporta un poco raro, ¿no? Vamos a ver el mapa a ver qué tenemos que hacer por aquí. Por aquí tenemos que tomar seguimos derecho, ¿verdad? Sí, aquí nos manda por la derecha vamos a continuar derecho y luego hacia la izquierda. A ver. Por aquí nada más. Perfecto. Y después queríamos tomar una de estas, ¿no? Vamos a tomar una de estas a ver qué. Es que me parece que acabamos de pasar por ahí, ¿verdad? Creo que sí. Acabamos de pasar por ahí y no me di cuenta, ¿no? Sí, acabamos de pasar por ahí efectivamente. Pues vamos a pasar por aquí abajo esta vez, ¿no? A ver qué tal está la parte de abajo. y vuelta. Revolucionamos la máquina y ya nos dice por ahí please call Obamacare. Ya tenemos que llamar al taller. Pues aquí nos metemos al taller, ¿no? rápidamente. Aquí ahorita nos metemos al taller a reparar el camión. Miren, ya pasamos por aquí, ¿verdad? Ya pasé por aquí hace rato, ¿sí? Casi nos volteamos pero no pasó nada. Miren una Jeep Cherokee miren esto es nueva también esta Cherokee no estaba no estaba esta Cherokee vamos a darle el estrenón Añadieron carros nuevos, ¿eh? Algunos carros nuevos en el tráfico también me fijé que en la beta del euro del del 1.26 también añadieron un carrito nuevo salimos por aquí y vamos a ponernos en camino ya porque ya pasamos por aquí hace rato estuvimos aquí entonces vamos a salir y tomar otra ruta que nos va a llevar directamente hacia Stockton por la carretera número 5 para ver lo que han agregado ahí en esa carreterita de que nos va a llevar hacia el norte de California como que dimos la vuelta en vano ¿verdad? ya habíamos pasado por aquí pero pues ni modo vamos a acelerar la carretera otra vez vamos a pasar esta vez por la parte de abajo porque hace rato salí de Los Ángeles y me volví a meter a la ciudad subimos por aquí por la izquierda miren por ahí arribita fue creo que le pegué al carro sin verlo por ahí fue me parece que sí y hace rato subimos por ahí miren por ahí por la derecha por ahí nos marca el mapa la ruta en amarillo en color crema y esta vez vamos por la ruta debajo a ver que tal están las curvas de las 5 que les comentaba que igual y esto ya se ve un poco más amplio ¿verdad? esta jardinera de aquí de la derecha estaba como que más pegada hacia la carretera como que le ampliaron un poco más miren como me abren el paso porque ahí va el venado una Lincoln MKZ creo que sí y aquí vamos a tener que golpear algunos carros para para ver los paso wow vieron como le pegué con las llantas del remolque 77% en la carga por ahí subieron se dañó bastante el remolque con ese choque ¿verdad? sí wow ya vamos en la marcha número 18 y vamos a rebasar esta Petra por aquí miren si se nota muy larga la carretera si se nota ya más distancia prácticamente es como si estuviéramos en esa carretera del GTA V la que nos lleva a la presión la que está hasta la derecha en el mapa la que sube hasta el campo miren aquí tenemos otra Cherokee esta y estamos ya en la carretera esta que les comentaba de la número 5 miren pasamos por abajo miren como pasa la 5 por arriba también ahí va y miren como ahorita creo que vamos a pasar por arriba esta vez miren hay un accidente aquí esto no lo hacía SCS esto no era común estos SCS nunca lo había hecho de poner accidentes y ya lo puso perfecto ¿vieron ese camión chocado? vamos a tomar una foto por aquí a ver si la iluminación nos favorece un poco de este lado izquierdo y perfecto se ve excelente aquí bastante bien el venado miren por aquí a la izquierda tenemos nuevamente la carretera número 5 ya se volvieron a poner una al lado de la otra y aquí se abre otro carril ¿verdad? ya son 4 pero ¿qué dice por aquí? solamente vehículo decía miren por ahí arriba era como un camino medio raro vamos a ver que hay ahí arriba a ver y podemos subir por aquí ¿verdad? como que aquí van a agregar otra parte después miren miren están aquí estos botes como tapando el camino como si se acabara el camino pero lo curioso es que no pusieron una valla transparente para prohibir el paso ¿verdad? se ve bastante raro eso y vamos a bajar por aquí ¿no? vamos a a estrenar esto wow ya se fue para arriba se fue un poco más adelante más adelante no a ver está como que bugueado esto mejor vamos a bajarlo vamos a dejarlo ahí le causamos algo de daño pero ni modo ya vimos que no se puede manejar por ahí no hay pared invisible que nos prohíba entrar pero como que bueno si hay una pared invisible vaya pero no hay como que ese letrero de esas flechas de colores que no te dejan pasar pues una barrera no te Miren como pasamos por arriba de la 5 Increíble Ya no entra la marcha número 18 Por el daño que tenemos Miren el mapa como se divide La 5 y la 95, perfecto Y pues por aquí vamos a dejar El recorrido, ya revisamos Un poco como esta La carretera número 5 Me gustó bastante, bueno no solamente la 5 Todo el mapa en sí Todo el mapa me gustó bastante Pero pues ya, vamos a esperar a que lo metan Al modo multijugador Primero que se haga una versión estable Que se haga una versión normal Para que después la metan al multi Y pues a disfrutar estas carreteras Nos vemos en el próximo video